Hola buenas, aquí Glenfi. Hoy voy a intentar hacer un gameplay de lo que es Hades. A ver cómo sale. La verdad es que últimamente ha sido toda una odisea. Intentar hacer un gameplay por H o por B. Han habido gameplays que no se han grabado. Han habido otros que simplemente han sido un desastre. Tampoco he tenido mucho tiempo para hacer gameplays, así que se han juntado un cúmulo de factores que me impiden colgar todos los que me gustarían. Ayer mismo, por ejemplo, jugando con Bakasura, he jugado la partida más larga que nunca he jugado en Smite. Fue casi una hora y veinte minutos de partida, que es una pasada. Yo llevaba ya como treinta y pico kills con Bakasura. 34, 36 o por ahí por ahí. Claro, en mi equipo estábamos una persona y yo que cargábamos un poco con el equipo. Pero claro, después habían dos que eran a los que teníamos que cargar. Y del equipo contrario había un Loki espectacular. Realmente terminó con cuarenta y tantas kills. Cosa que es heavy, heavy. Loki está realmente muy fuerte. Y si está al mismo nivel es blandito y se le puede... se le puede dar, pero... Tienes que aguantarle. Para Loki tienes que aguantar para... Vamos a ir a por las botas, pero prefiero completar primero este ítem. Ya que con los tres stacks lo que hace es acumular vida. Ya que tengo que dar, no puedo ser. Oh oh. Tiene que hacer aquí... No, no puedo ser. No puedo ser. Ay... Bueno. Se intentó, pero no puedo ser. Así que... Ya sabemos que Humbats está de jungler y tenemos que tener más cuidado. Realmente me ha pillado porque no he estado prestando la atención que tenía que haber tenido. Ya tenemos el ultimate. Vamos a aguantar un poquito hasta que venga el compañero. Si estáis en una línea y no vais muy sobrados, si se va un compañero, retroceder. Camuflaros en la torre, dejar que vengan. No os arriesguéis más de lo necesario porque tampoco vale la pena. Voy a intentar a ver si cuela, que no creo que cuela. Ahí fueron a por el compañero. Vale, parece que se pudo escapar. ¡Vamos! 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 Aquí pues ahora lo mejor es irse un poco para atrás ya que nos falta... Nos falta uno de los compañeros, bueno, uno de los enemigos aquí. Vamos a ir un poco hacia atrás y mirar los caminos. A ver... Voy a adaptar aquí un poco, pero realmente es simplemente un poco de pantomima. Vale, aquí vamos a aprovechar. Ya tenemos este ítem. Este ítem me interesa completarlo rápido, así que por eso he tirado ya. Si os fijáis en la descripción, lo que hace es que cada vez que matamos un Minium nos da un stack máximo de 100. Que nos hace ganar 5 puntos de vida. Eso quiere decir que a máximo nivel estaremos ganando 500 puntos de vida. Cosa que está muy bien, la verdad. Hemos podido... Básicamente asustar un poco, más que otra cosa. Aquí vamos a ir a poner unas pociones para poder aguantar mejor. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. No recuerdo los comandos... No me acuerdo de los comandos. Simplemente pues yo me espero. Vamos a avisar aquí. Vamos a ver. ¡Vamos! Y ahora vamos... Ahí está. Había cantado la victoria antes pero sí. Ahí estaba... Loki Estor controlando la situación. ahora no recuerdo pero creo que no he hecho todavía un gameplay de Thor realmente está está fuertecillo Thor a ver si si puedo hacer el gameplay aquí vamos a aprovechar e irnos hacia el medio que me parece nuestro compañero está un poco en apuros no se falta poco estamos un poco mal por aquí un poco chungalada la situación se ha liado aquí en un momento así que él iba a tirar este vamos para base de momento vamos a ir así a ver si llego, no sé si voy a llegar tal vez sí si se para ahí, es víctima no creo que llegue, no me tiene que haber dado la vuelta un batz está bastante fuertecillo realmente no es para rendirse una cosa es que te veas tú muy mal pero ahora mismo como estamos encima se ha caído un batz, o sea que lo tienen bastante crudo vosotros diréis, ¿quién ha podido dar a surrender? mirad, mirad, mirad la... mirad, mirad, mirad pienso que de momento podemos ir bien Un enemigo ha sido derrotado Retrieve Un enemigo ha sido derrotado Un enemigo ha sido derrotado Un enemigo ha sido derrotado No, 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 no. No, 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 no. De momento yo pienso que no estamos mal, tenemos posibilidades todavía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya han respondido tres. sí Vamos aquí a echarle una mano, a ver si paso paso, que voy que voy, que voy que voy. Yo no sé quién está tan interesado en el surrender, ¿verdad? Yo no sé quién está tan interesado, ¿verdad? Yo no sé quién está tan interesado, ¿verdad? Lo que tenía que haber pillado es a Fumbat y no lo pillan. Al que quería cazar yo con el ultimate era Fumbat, pero no lo conseguí pillar. Tire demasiado rápido el ultimate. Tiremos. 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 Vamos a atacar. Tiremos. vamos a ver como terminamos pues lo que estaba diciendo estos ítems ya tendrían que estar completados las Warrior Tabby tenían que estar completadas las King Blaze no tendrían que estar ahí si quieres coger el Fatalis pero yo hubiera cogido otro ítem más en lugar de las King Blaze y sobre todo hubiera completado los ítems aquí pues está bastante complicado ahora sí que ha sido un buen Ultimate ya que hemos podido cazar hemos podido cazar ahí a varios y gracias a Agni con con su Ultimate que es bastante duro ahí estamos supongo que el que ha estado intentando todo el rato el Surrender ha sido Shiblank así que pero realmente no tienes que estar muy mal para rendirte o sea ahora este combate esta partida ha estado digamos bastante igualado ¿no? más o menos así que no había ningún motivo para para rendirse aunque Humbat se estuviera matando bastante bien por nuestra parte lo que es Hércules también o sea uno compensa al otro ¿no? y si os fijáis en el general lo que es Thor y Agni estaban haciendo bastante bien ¿no? entonces pues por lo que son kills y demás íbamos mejor nosotros que no que no el equipo contrario ayer mismo también pasó que en una partida ya se querían rendir y estábamos yendo muy bien yo estaba jugando con con ya lo diré con Freya y era prácticamente un carry yo ya me muerto una vez solamente llevaba 14 kills y ya habíamos tomado 3 torres entonces el equipo contrario la había roto una solamente y la gente se estaba rindiendo y fue acabarse el el vote la votación y acabamos de tumbamos las 3 torres que quedaban hicimos un decide tumbamos las 3 torres que quedaban y ganamos el combate entonces pues hay que sospesar ¿no? lo que es verdad hay veces que te están doblando las kills ¿no? inicias un surrender inicias un vote y la gente no vote y dices a ver hay que ser realistas también si te están apalizando simplemente déjalo correr empieza otro otra partida no te estás desangrando no te van a quitar medio litro de sangre por aceptar un surrender así que bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle a like suscribiros al canal eh compartirlo con la gente que penséis que le puede servir aquí habéis tenido a Hades eh seguramente habrían partidas mejores pero yo pienso que eh la idea de estos de estos gameplays es que se vean más en profundidad lo que son eh los dioses en acción están los basic plays ¿no? los lo que son los los juegos básicos me voy a poner en cola y jugaré la siguiente eh están lo que son los basic tutorials para que veáis un poco las habilidades y y un poco su funcionamiento brevemente después lo que estoy intentando hacer son los gameplays de cada dios para que podáis ver en un game completo eh pues el funcionamiento qué puede hacer el dios cosas que no deben hacer ¿no? eh va bien fijarse en las cosas si a mí me matan es por algo ¿no? muchas veces puede ser porque se junten varios que hagan un gank y mueres no tienes otra otra posibilidad ¿no? eh pero es bueno fijarse en los fallos ¿cómo matar? bueno como matar ya ya lo iréis aprendiendo con la práctica ¿no? lo iremos aprendiendo todos con la práctica y esas cositas que no se deben hacer también pero si ya las veis en otros mejor mejor tomar nota bueno eh yo creo que ya me he enrollado bastante continuaré en los próximos gameplays y nada eso es todo un saludo no 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 no